En todo el país americano se han ofrecido varias personas para contribuir y ayudar a aquellos que se han visto afectados por la fuerza del huracán Ida. Este meteoro que se intensificó sobre el Golfo de México generó que las autoridades pidieran a la comunidad que evacuaran el lugar y sus casas, por lo que aproximadamente salieron 390.000 personas de sus casas en Nueva Orleans. Para atender la emergencia, diversas organizaciones doblaron sus esfuerzos para alojar a las personas desplazadas e intentar arreglar los daños después de que el huracán de categoría 4 tocara tierra el pasado domingo 29 de agosto y generara varios daños con sus vientos, lluvias e inundaciones en territorios como Luisiana y Mississippi. Esto ha generado que muchas personas se interesen por ayudar a los connacionales afectados por la situación, por lo que desde la Cruz Roja Americana se instalaron albergues para que los damnificados puedan llegar allí y ser atendidos. Además, las personas que se encuentran en territorio americano podrán enviar por medio de un mensaje de texto la palabra Ida al número 90999 y así realizar una donación de 10 dólares. También se habilitó la página web que podrá observar en pantalla para que, en caso tal de no poder hacerlo por medio de mensaje de texto, realice la donación de forma digital y segura. Con este dinero se espera generar más albergues y brindarle comida, además de artículos de primera, apoyo emocional, planeación de recuperación y los recursos necesarios ante este desastre a todos los afectados. Desde Salvation Army también podrá realizar una donación ingresando a la página web que aparece aquí. Otras páginas disponibles para la donación segura son las siguientes. El Departamento de la Cámara 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 de la